muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con el capítulo creo que es el 4 de guardianes de la galaxia vamos a ver qué nos encontramos vamos a seguir con vamos a entregar a rocket a ver si sacamos dinerillo para pagar las deudas quiere un viaje de gente que quiere vender cosas es una bestia infernal como el nombre de vuestra señora deberíais reconsiderarlo muy bien adelante a ver qué fácil claro que si a la señora no le gusta meteré lo que quede de vosotros en esa caja bestia infernal es un nombre adecuado la pequeña bestia muestra una conducta diabólica me gusta vale vende esto será un ascensor no vale eso no es un zoo la reina monstruo tiene un ejército de monstruos creéis que son guardias del zoo con armas nunca he visto un guardios domesticado pero si a uno hace el papilla a un hombre tranquilos en el peor de los casos salimos pitando a la milano tu gran plan es salir corriendo mi plan B y no nos va a hacer falta pero si ni que pudiera perseguirnos con todo su circo de los horrores venga ya por qué no desmarcamos aquí para evitar la inhóspita superficie del planeta porque Quill pilota como un padón tuerto necesitábamos tiempo para aniquilar el plan ahora es infalible al igual que Lady Infierno cuando se quede sin monstruo creerá que fuimos nosotros lo creerá pero no lo sabrá al menos no como para perseguirnos por toda la galaxia ala mirad este sitio me he equivocado de carrera desapropiadamente impresionante para una guerrera de la talla de Lady Infierno vamos a fantasear este sitio mola bastante pero podría albergar a toda la flota de los guardianes de la galaxia tenemos una flota y por qué hemos de sufrir en una nave tan pequeña quiere decir da igual un cráneo de Vilaron un trofeo de valor incalculable mirad eso explica la cámara ¿valor? ¿cámara? manden que le den al sigilo vamos a dar un golpe en condiciones vale vámonos seguidme y prestad atención no os acercaréis al trono de Lady Infierno si ella decide acercarse a vosotros quedaos quietos nada de movimientos erráticos ¿qué nos vamos a encontrar por aquí, tío? no sé lo que pretendes no tomes por una vida no eres el primero que asegura haber capturado a un Tara-Tara si es lo que dices demuéstralo si no sufre las consecuencias como el estafador de pacotilla que eres le aseguro mi señora te lo sueltes se ve espectacular, ¿eh? ahora se transforma, ¿no? mua, chaval pues nada ya se ahorrará el dinero está petada, ¿eh? eres mi libre aquí ¿sab? no es suavos nada o no es suavos no es suavos se ahorra el dinero me llaman no es suavos no es suavos ni suavos DRAX EL DESTRUCTOR La perdición del titán loco en persona Y la mía Vaya, vaya Tu presencia me honra Eres mucho más pequeña de lo que creía Y entonces, ¿qué esperabas? Quizás pueda solucionarlo Se transforma ahora Lo dudo Ya veremos, destructor Puedo ser muy... convincente Peter Quill Creo que quiere ligar conmigo Tú, síguele el juego Hazle un cumplido o algo Tú puedes Más me vale Porque eres un pésimo negociador Lady Infierno A juzgar por el tamaño de tu arma Está claro que eres una guerrera habilitosa Te puedo hacer una demostración cuando quieras Serías una rival aceptable Dime, destructor ¿Qué te traía Segnar 9? Peter Quill Sí, enséñale la criatura Se ríe en su cara ¿Qué es? Esto Tengo nombre, señora Y... Habla Es... Adorable ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuál más que pare! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuándo alcanzará la madurez? Yo no volvería a acariciarlo Si quisiera conservar los dedos Muerte, muerte Admiro a las criaturas con... Carácter ¿Qué diríais que es? Es una bestia Pues no me lo parece Si no me equivoco Diría que es una criatura de los bosques Sí, pero es único en su especie Mira esos ojitos de mapache rabioso ¡Que no soy un mapache! Y verás que hay un monstruo en su interior Uno de mecha corta y de dios palo ¿Y cuánto pedís por la... bestia? Veinte mil unidades Veinte mil Y ni una menos Veinte mil Vale, a ver ¿Y qué te parecen unas... Doce? No Nueve La criatura no tiene valor para... Preferiría comprar el flor a Colossus Joder, deberíamos de haber vendido a Groot, tío ¿Está a la venta? No Él no Pero piensa en la pasta, Roque ¡Eso hago, Quail! Y Groot no se vende Robar dinero, ¿no? ¿Quién es el monstruo ahora? ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ay, manda narices, Roque! ¡Ya oísteis a la mala fequera! ¡No daba ni dos unidades por mí! Y por eso vamos a huir Por tu ego malherido No es por... ¡Es por tidero! ¡Es por tidero! Un dinero que ya no podremos cobrar ¡Oh! ¡Vaya potra! Si para ti esto está en el potra Dejaos de pullas ahora, tenemos que continuar ¿Dónde están sus drones? Va a tocar pelear ¿Qué es eso? Se está haciendo crampar ¡No se muere, Will! ¡Prueba otra cosa! Hay que encontrar una máscilla ¡Corred, ya! ¿Qué hay que hacer? ¡Qué mal! ¡Qué requete mal! ¡Necesitamos una salida! ¿What? ¡Joder! ¡Qué puta locura, tío! ¡Qué raro, tío! ¡Ese chisme viene a por todas! ¡Hay que congelarle las ideas! ¡Necesitamos una forma de avanzar! ¡Will! ¡Deja de perder el tiempo! ¡Hay que buscar una salida! ¿No puedo disparar? ¡Tenemos que bajarnos! ¡Peter! ¡Chaca! ¡Venga, va! Intentemos salir de aquí de una pieza Aún no hemos acabado Perdona He venido a por las unidades Y no pienso irme sin ellas ¡Tú soy Luis! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Venga, vámonos! Es para que haya algo Puede que haya algo allí, eh Pero no me fío Deberíamos hacerlo más rápido ¡Tenemos compañía! ¡Ven ahora! ¡Sacúrdelos bien! ¡Ha llegado la muerte! ¡La bestia irritable! ¡Ha desmaradado nuestro plan! ¡No te piques! ¡Porque te haya fastidiado la cita! Puede que estos tipos No quemen al ascensor ¡Y el rastro de cuerpos ¡Le llevará a la corte! ¡Uh! ¡No hay duda alguna! Lady Infierno está tratando de seducirme ¡Ja! Lady Infierno está tratando de seducirme ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí vamos? ¡Venga, va! ¡Bueno, a menudo combo, chaval! ¡Bueno, el combate es muy guapo, tío, eh! ¡Uh! ¡Me siento en la madre de mercenario! ¡Vendré que volver a afilar! ¡Toma! ¡Me despediré de tu señora! ¡De tu parte! ¡Muere, Inicio! ¡Todo listo! ¡Ahora a tu casa! ¡Eh! ¡Al menos estoy volcado en él! ¡Tampoco hay mucho que volcar! Vale, nivel 2 ¡Eh! ¡Habilidades! ¡Habilidades! ¿Cómo se cambiaba de personaje, tío? Aquí Vale Este cargará más gente, ¿no? Vale Sí, muchas risitas Pero si no fuera por mí No podrías cruzar esta puerta Y si no fuera por ti Tampoco estaríamos delante de ella Vámonos Lo dicho, pan comido Una cámara lista para ser saqueada Cinco mil unidades Al secuaz infernal Que mate a esos guardianes de la galaxia Vale Y Las calamidades de una en dos Vale Vale Ya tienen escudos y todos, tío Tampoco de una en dos Es una negociadora hábil No reconocería un fuerte a los Y aunque le disparase en la jeta Vale Tenemos que abrirnos paso a balazos hasta la cámara ¿Y qué? Griten que su cámara es más robusta que sus convicciones Cuidado Los accesores Mira Así que vas La gente está al licho Oiga Wow, qué bueno Joder Encontradlos y matadlos Quiero sus cabezas Nada, esto Esto le tiramos ahora Una granadita Ya estoy bien ¿Qué tal dicho? Vale Vale Uff La próxima pelea La próxima pelea te subimos ya de nivel Hay que seguir por ahí, ¿no? Nada ¿Otra vez esto, tío? Hay que buscar una salida ¡Rápido! El ojo asesino ha regresado Pues toma otro Si se chocan Abrirán un agujero muy bonito en la pared Ya, pero no viviremos para verlo Buscad una salida Aquí el suelo es más endeble Parece que debajo tenemos un túnel o algo ¿Puedes escapar un boquete, Gamora? Me halagas Pero no El drag, ¿no? Estamos a nada de ser papillas Vale ¿Quieres que nos arrastremos por una cloaca? Me niego a mojarme otra vez No quiero volver a escucharte decir una palabra ¿Qué forma tan curiosa tenéis de darme las gracias? Mi sentimiento ahora no es de gratitud Si no es de furia o mi vida Vale, nadie es perfecto Algunos servimos a un titán loco A otros se nos fue un poco la pinza a la hora de cazarlo Y a otros nos toca un poco la moral Que nos traten de inútiles Porque van corriendo y yo no puedo correr, tío Pero infierno no lo ve con los mismos ojos Dijo que habría preferido comprar a Groot Pues decante darme la tabarra Y culpada al capitán indefiso Prefiero culpar al psicópata Que se ha liado a tiros con todos Eso, tú sigue, hueve A callar todos Vamos, les cortaremos el paso en la cámara Vale, hay que subir, ¿no? Sí Aquí hay algo ¿No? No Aquí toca pelea importante Yo creo que aquí toca la primera pelea gorda, ¿no? De ¿What? Así tenemos los bobos actualmente Bueno, para que veáis que ha ocurrido el errorcito Voy a seguir grabando Bueno, después del error continuamos, ¿vale? Vale, nos vemos que era bastante cerca ¡Atención! ¡Encorsada! ¡Sí! ¡Le agradecemos el pedido! ¡Escrupción! ¡No recortes! ¡Añado 50 unidades a tu deuda, roedor! ¡Va! ¡Acabemos de una vez! ¡Lanza eso, drag! Al final vamos a poder cumplir la misión y todo El plan era oscuro El rodor fue el vallo Vale, ya está ¡Lanzalo! ¡Qué ganas de ver la cara que va a poner Lady Tarari! Mientras sea la última vez que la veamos ¿Queda más gente? Van a aparecer más Vale, con el congelar desequilibramos ¡Y la peña! Vale Vale Hay que defender a Rocket Voy a congelarlo para que pierda el equilibrio ¿Cómo vamos por ahí, Rocket? ¡Oh, bien! ¡Nadie es tu hijo! ¡Ya! ¡Ni pensas concentrarte, papá! ¡Solo dame una estimación! ¡No es lo que me hace! ¡No es lo que me hace! ¡No es lo que me da que perder el distraerte! ¡Pero de qué puñetas está hecha esa armadura! ¡Lo desgrupo! ¡Pero él debería ser nuestra prioridad! ¡Creía que no me lo vendría! A esto Vamos a hacer capaz Yo creo que sí No va a haber problema Se tiene que cargar, tío Yo puedo hacer piña Pero no sé si hacerlo ya Sí, sí, voy a hacer piña ya Porque estoy low de vida ¿Se juntará ahora también? Efectivamente, falta... No se junta el... ¡Vamos a salir victorioso! ¡De tamaña batalla! ¡Peter Quirk! ¡Vires a los demás que cesen su intrusismo! ¡Quieran cargarse ya solo! ¡No! Si alguien se va a encargar de esto ¡Seremos yo y mi espada! ¡No soy tú! Lo vamos a hacer en grupo Dejad de ir por libre Somos un equipo Luchamos mejor juntos En el campo de batalla Uno para todos Y todos para uno Y así es como venceremos esta vez ¿Quién está conmigo? ¡Sentid vida! Vale Espero que me dé... Vale, me lleno de vida Perfecto Y yo, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Venga, hombre Hay gente por aquí, ¿no? Pero no lo veo Ahora Queda alguno más, ¿no? ¡Arriba, tío! Ah, ya está Queda más gente Ah, no Vámonos Ahora que no lo puede pasar ¿De las pañas para pasar, Groot? ¡Yo soy Groot! ¡Drax, la puerta! ¿Veis? No ha sido ¡No! Gamora, guardián No mata a guardián ¡Pone tal cual en el contrato! Yo no he hecho tal promesa Es un lastre, Peter Lo dice la mujer más buscada de la galaxia ¡Qué más letal! Lo mismo ¿Qué tal un gracias, Rocket? ¿Por hacer que casi nos maten? Por llevarnos hasta La cámara más penosa de la gran nube de Magallanes Hombre, aquí no hay ni un chavo Un cráneo de Guilaron es muy valioso A ver qué encontramos por aquí Vale, unidades de las galácticas No nos llega para liquidar la deuda Las unidades son como las pulgas Donde hay una Hay muchas más Hay bastantes, ¿eh? Unidades, ¿eh? No es suficiente Pero nos vamos acercando Esto ya me gusta más Pues al final el plan no ha salido tan mal 9.000 y pico, ¿eh? Ojo Vale, con esto pagaremos la multa Al menos Y vas a parar Con lo que nos ha hecho sufrir Propongo desplumarla Lo que nos ha hecho sufrir Basta Toca pelea Echa detrás de la puerta Toca pelea, gorda Más bien lo segundo Dax, dime que no acabas de encerrarnos aquí Yo no he hecho nada Estoy impresionada La criatura de los bosques Tiene más carácter de lo que imaginaba Disfrutad del contenido de mi cámara, guardianes Porque, sin duda Va a ser lo último que vais a ver Veneno, ¿no? Lástima malgastar mi gas clintariano Con invasores tan indenos Tratad de no fundiros Sobre mi cráneo de guilar Hay que encontrar una salida Y ya Es bastante valioso Y difícil de limpiar Aquí hay algo también Vale ¿Me puedo tirar? No sé dónde tengo Ahí arriba Aquí hay más dinero He encontrado más unidades ¿En serio estáis buscando dinero ahora mismo? ¿Y cómo escapo, tío, de aquí? Mejor no hacerle ascos ¿A qué? Mierda Se están descongelando, Quill Tenemos que espumarnos ya Que no sé dónde podemos ir, tío No me marca nada, tío Ahí tiene que haber eso, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿A qué estás esperando, Quill? Dile al musculito que lances A no ser que quieras hacerlo tú Vale Vale, ya sí nos podemos ir Vámonos Vale, yo creo que ya hemos terminado Otro capítulo, ¿no? De hecho, falta una pelea importante Ahora sí va a ser ¿Cuántas veces Tengo que mataros? ¿Cuántas veces tengo que mataros? Retén lápider Lo sabía Pensar Que podría ir Robarme A mí Para que conste No a todos nos convencía el plan Gracias, Quill Creo que te has dejado el puñal En mi espalda ¿Sabéis? ¿Qué hice con los últimos Que me consideraron Una presa fácil? ¿Dejarlos ir? Nada Estamos atrapados Lady Infierno Arreglémoslo con honor Enfréntate a mí en combate ¿Honorable? Tu oferta No tiene valor Destructor No podréis Escapar De mi Ira Eso ya lo veremos Tengo que pelear Ahora sí toca la primera gran pelea ¡Date un festín! Morador En la oscuridad Ok Vale Este también se desequilibra ¿Qué hace el loco? No se levanta What the fuck ¿Se ha quedado aquí Bodyblock? ¿Qué pasa, tío? Me está dando perlas Ahí Importantes, tío ¿Qué me está pasando, tío? El puto juego Como no le quidemos los brazos Nos va con últimas palabras Este sí que es un monstruo Digno de leyenda Muere, puto Ve a por ello Ese sí lo tiene que tener Vale Vale El juego, tío Está yendo mal, ¿eh? Vaya como lo revienta, chaval Vale Primer tramo de vida Listo Quedando más, creo Segunda fase del boss Vale Control de matas No os olvidéis Arribándome Cuidado con las Tuberancias espinosas Decidme algo Que no sepa ¡Más! Patatas ¡Más propiedad! Más propiedad Llevo Demasiado tiempo Sin incrementar Narabao Llevo oc runs ¿Qué diablos? Vale. ¿Hola? Vale, probemos otra vez. Vale, perfecto. Ese lo también fuera. ¡Qué ganas de probar todos los juguetes nuevos! ¡Rocket, bombardeo! ¡Eso a ella ya le trae sin cuidado! ¡Qué ola de trinchar! ¡Cómo voy a disfrutar! ¡Aplaudo un esfuerzo, leí de invierno! ¡What the fuck! ¡Y nuestro esfuerzo, ¿qué? ¡No van a talarte tan fácilmente! ¡Ya me lo agradecerán! ¡Sí, estás bien! Y no tenemos que hacer piña, tío. ¡Pero me hace bodyblock, tío! ¡Deja la gelatina! ¡Rómbete los huesos! ¡Qué locura, tío! 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 ¡Tengo que curar a este! ¡Pero qué hago, tío! ¡Tengo que atacar, tío! ¡Eso, tío! ¡Tengo que centrarme yo! ¡Yo por lo menos me tengo que centrar en él! ¡Yo creo que tienen que estar ya listos, eh! ¡No aplaudo tu esfuerzo, Lady Incierto! ¡Vale! Ya le queda otra ranca, el último, ¿no? Sí, le queda la última. Que será la cabeza central, porque ya no se divide en dos. Ya no tiene brazos, así que ya la cabeza... Por cabeza. Creo. No sé, tío. ¿Me muero? ¿Me voy a morir? ¿Has salvado el culo? ¿Qué haría yo sin ti, Roquette? ¡Echo de menos a apuñalar a alguien! ¡A que duele! ¡Muere! ¡Cuidado con las cosas! Yo optaría por usarlas contra la bestia. ¡Abridlos en canal! ¡La parte fringosa da igual! ¡Son los pinchos de dentro! ¿O qué? Voy contigo, grandullón. ¡Vengo ya para hacer piña! Voy a hacerlo ya. ¡Uf! Los puñeteros chizauri eran más justos luchando. Se lo hacían por un código. Un código de majaretas, pero es cierto. Estos monstruos se saltan todas las reglas. Yo soy Groot. Nos están dando la del pulpo. ¿Y sabéis por qué? Porque nos emperramos en jugarle. Pero en esta galaxia no se gana jugar. Vamos a ver si somos capaces de motivarlo. La próxima vez que acudamos a la batalla, les daremos a esos pardillos un buen repaso. ¿Quién está conmigo? Estoy contigo, picafui. ¡Buena, líder! ¡Hora de rev... ¡Cuidado con las cosas! ¡Devolvámoslas al revivete! ¡Estúpenos tíos urbidos! ¡Por supuesto! Me lo estoy dando, tío. Vale, cuando tira explosivo hay que tirárselo. Va a estirar la pata. Ya no le quedan más extremidades. ¡Atención! Tiempo de cuchillas a los caramelos. Lo único que tengo claro es que lo ha cuidado. ¿De qué van? ¿Podemos acabar con estas cosas? Hemos de desnudar el sudo interior. Sí, sí, lo estamos haciendo más o menos bien. Más o menos bien. ¡Muere! ¡Aún no es tarde para echarse atrás! ¡Habla por ti! ¡Yo alvienzo a los caramelos! ¡Que no le doy, tío! ¡Están ardiendo, malocumbata! ¡La moda exterior no deja de regenerarse! ¡No tiene ni nada que hacer! ¡Vamos a ver si... ¡Uh, estoy a uno, literal, eh! Vale, ya creo que sí, ¿no? ¡Uf! Ha costado trabajito, ¿eh? ¡Qué bueno, tío! ¡Lo logramos! ¡Están vivos! ¡Traed mi acortador! ¡Vente, pillad una moto! ¡Qué bueno, tío! ¿Ha dado una moto? A lo... A lo... Carrera de... De Star Wars. ¿Pero podremos conducirla o se irán ellos? En plan... Sin conducirla, ¿no? Sin conducirla yo. Sí. Hubiera estado chulo haber hecho una carrera en plan... Conducirnosotros la vuelta. ¡Menudo viajecito! No es momento de celebraciones. Ha sido un error. Y... Conseguido mucha pasta. No nos libraremos de la ira de Lady Infierno. Eso ya lo veremos. ¿Pero qué? ¡Ah! 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 Ahora va a hacer algo la llama. ¡Ah! ¡Pues míralo! Pensaba que conseguiría entrar y haría algo la llama. ¡Vuestros huesos me pertenecen! ¡Guardianes de la galaxia! ¡Uf! Otro episodio terminado. Otro capítulo. Creo. Nos perseguirá hasta los confines del universo. ¿Y qué más da? Salimos de ese estercolero con la pasta, ¿no? Lo que tú nos obligaste a robar. Ya, ¿os acordáis del golpe relámpago de Citopia? Ahí no os quejabais. Lady Infierno no es un banco. Ya, está claro. Si lo fuera, estaríamos forrados. Eh, 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 eh. Los problemas de uno en uno. Lady Infierno se vengará a recordar mis palabras. Pues que se ponga la cola. Antes tengo que llamar a Corel. Cuanto antes paguemos esa multa, mejor. Sí, no nos acostumbremos a tener pasta. Qué raro. ¿Solo piensas en el dinero, roedor? No, también pienso en bombas. Y en privas. Y en bombas de privas. ¿Nikki? ¿Es cierto? ¿De verdad? Algo pasa con la conexión. Como si él fuera su padre. ¿Nikki está tu madre ahí? Y necesito hablar con ella. Por mí. Dentro de mí. Cuando te fuiste, entramos en la zona de cuarentena. Me colmí y a una. ¿Has probado a estrechar la banda? Lo primero que hice tiene que ser otra cosa. Te pierdo, Nick. ¿Me pasas con tu madre? Sería que... ¿Qué? 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 A esa chica le ha pasado algo. Sí, pertenecer al cuerpo Nova. ¿Puedes arreglarlo? Sí, sí. No manté la calma. Comprobaré el sistema. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y Guayman? No lo tengo bien. La reina monstruo. Capítulo 5. Pagar o perder. Solo es un sistema. ¿Solo un sistema? Míralo, Quill. ¿De dónde saco las piezas para arreglarlo? ¡Está caput! Os dije que no debíamos quedarnos con ese bicho, pero ¿alguien me escuchó? ¡Oh, no, señor! Aquí nadie escucha a Rocket. ¡Total, si solo es un ñapas! Te prometo que lo arreglaremos pronto. ¿Igual que prometiste que tu novia no nos haría la puñeta? Ya, claro. Eso no es justo. Pero, ¿sabes lo que no es justo? Ser el único al que parece importarle un bledo a Milano. A ver, hay que atracar para reparar el sistema. Por suerte, conozco a uno en sapincial que tiene las piezas y nos hará precio con el rastreador de Nova. No podemos abandonarla. Su comportamiento era errático. La llama había mordido los cables, Drax. No sería más que una mala conexión. Y si quitamos el rastreador, Corell hará que la flota entera del cuerpo Nova nos busque. Sí, tiene razón. Hicimos una promesa. Yo la hice. Mira si puedes localizar a Corell y pagamos la multa. ¿Cuél, tú estás de coña? Así no tendremos que seguir preocupados por si aparece Nova en el próximo trabajo. Si es lo que hay. Hombre, es lógico. Dejad ya pagado, tío. Y ya está. Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Estoy cediendo objetivos. Vídeo de la Milano. Esta vez está haciendo el cuerpo Nova. Así que nada, gente. Vamos a darle por aquí. Hemos terminado el capítulo número 4. En el próximo vídeo tenemos el próximo capítulo. Y así hasta que terminemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.